Familia, hay una frase muy recurrente que dice así, no valoramos lo que tenemos en muchas ocasiones hasta que lo perdemos. Y quiero platicarles que cuando ocurre a consecuencia de una irresponsabilidad o un accidente, es todavía mucho más complicado aceptarlo. En esta ocasión quiero presentarles la historia de Natalia Hale. Ella es considerada un milagro de vida, pero también todo un ejemplo, porque nos demuestra que todos los días en este país sale el sol. Y ella es Natalia, una joven a la que se le detuvo el tiempo a consecuencia de un accidente. Bueno, toda mi vida he optado por practicar deportes, siempre he sido una niña muy deportista, desde que tenía ocho años practiqué básquetbol. ¿Qué encuentras en el deporte? Pues para mí el deporte me trae como una forma de expresarte y de poder salir de tu zona de confort en cualquier momento. ¿Cómo recuerdas esa mañana previa al accidente? Pues sí, yo como todos los días, de hecho justo ese día estaba súper feliz porque eran las pruebas para ingresar al equipo, a la selección de básquetbol de mi escuela. Sin pensar que esa felicidad se convertiría en angustia, en desesperación, pero también en esperanza. Llega el día 10 de septiembre del 2018, yo iba en camino a mi escuela, que en ese momento era el Colegio Justo Sierra de San Mateo, y yo iba en mi transporte escolar y al formarnos en el acotamiento de la carretera Chamapa-Lechería para ingresar a las instalaciones de la escuela, estaba salvo prensada, llega la ambulancia y me trasladan al hospital y estuve 21 días en coma y bueno, las heridas y lesiones fueron múltiples, me amputaron la pierna izquierda. Tú despertaste 21 días después de ese estado en el que te indujeron la coma y te diste cuenta pues que ya no contabas con tu extremidad. ¿Cómo digeriste esa información? Sí, justo el día que me subieron a piso, mi papá decidió que iban a hablar conmigo para anunciarme la noticia y que no me diera cuenta yo sola que pues ya estaba de esa forma y se juntaron dos tanatólogas, mis papás y mi hermano y ya me dijeron la noticia. Durante varios meses fue sometida a más de 12 operaciones, en la cabeza, en la espalda, en las manos, en las piernas, en sus hombros y en sus brazos. Los médicos hicieron todo lo que pudieron, no había esperanzas, llegó con todas sus extremidades sueltas, un litro y medio de sangre en el cuerpo, pero sorprendentemente se recuperó sin saber que venía el proceso más complicado. Y bueno, saliendo del hospital, ellos me habían prometido que se iban a encargar de todos los gastos, que siempre me iban a apoyar, siempre me iban a estar brindando su ayuda. Hasta ahora nadie se ha hecho responsable, necesita varias prótesis porque éstas tienen una duración de vida de solo seis años. Ha recibido amenazas por parte de los abogados de la escuela donde estudiaba porque en redes sociales ella expuso su caso. El proceso en los juzgados tuvo una duración de dos años. El fallo se dio el día 3 de octubre de este año 2020 y el juez dijo que pues eran culpables ambos choferes. Sí, o sea, siempre que yo iba a las audiencias veía tanto a los choferes, a los abogados, veía a todos. Y emocionalmente, ¿cómo estabas o cómo estás? Pues sí era impactante verlos porque el saber que gracias a ellos me encuentro en la situación que estoy. Ambas empresas apelaron al fallo y no quieren hacerse responsables por la negligencia. Las pólizas de los autos no son suficientes para cubrir los gastos. Lo importante en cualquier situación es saber lo que queremos. Entonces, pues desde el primer momento yo dije, o sea, ¿qué quiero? Yo quiero salir ya. Nunca hay ningún imposible y todo lo podemos lograr siempre y cuando lo queramos y todos los días nos paremos por ese objetivo. Natalia y su familia piden justicia. La responsabilidad, sí, de los gastos económicos, pero lo más importante, evitar que sucedan estos accidentes. Una escuela a pie de carretera no se debe tomar a la ligera. Está en riesgo la vida de todos sus alumnos. Aprendí el valor de la vida y aprendí que somos súper frágiles. Aprendí que en un segundo puede cambiar tu vida totalmente y que todos los días la tenemos que valorar.